El FESIC ha desarrollado un ecógrafo pulmonar para la detección y seguimiento de la COVID-19. Esta tecnología supone una alternativa a otras pruebas de diagnóstico de imagen como la radiografía o el TAC. Gracias a su reducido tamaño y fácil desinfección, puede trasladarse a donde se encuentre el paciente, ya sea junto a la cama hospitalaria, a la consulta de atención primaria o a residencias. El prototipo, realizado en colaboración con la empresa española Dassel, combina tecnología de ultrasonidos con procesamiento de imagen e inteligencia artificial. Guía al sanitario en la realización de la ecografía pulmonar y le ayuda a interpretar las imágenes. La ecografía pulmón es relativamente compleja y hay que evaluar todo el tórax, por lo tanto lleva bastante tiempo. Y el ecógrafo lo que hace es ayudar al médico a sistematizar la ecografía, a hacerla más simple, más rápida y más eficiente. Para evaluar el pulmón es necesario registrar hasta 12 regiones del tórax. Un primer algoritmo analiza en tiempo real las imágenes para saber si la sonda está bien colocada y si la imagen es válida. Una vez que lo confirma, guarda un vídeo que es procesado por un segundo algoritmo capaz de detectar y cuantificar los signos característicos de la neumonía causada por la COVID-19. Finalmente, calcula una puntuación que mide el grado de afectación del pulmón y genera un informe del examen. Este resultado da una imagen completa de la intensidad con la que el coronavirus ha afectado a los pulmones del paciente. El tiempo de examen es menor con este tipo de tecnología que con un ecógrafo convencional. Eso, además de simplificar el examen, reduce el riesgo de contagio del personal sanitario, que también durante una pandemia este tipo de enfermedades es importante. La otra ventaja es que hace la ecografía más sistemática y menos dependiente de la habilidad del operador. Con esta prueba, que puede repetirse las veces que sean necesarias, el personal médico puede realizar un seguimiento del estado de los pulmones y ver si es necesario intensificar el tratamiento. En el proyecto, que se encuentra en fase de ensayo clínico con pacientes, también participan la Universidad Complutense de Madrid, el Hospital Puerta de Hierro de Majada Onda y el Hospital de Emergencias de Enfermera Isabel Zendal. Lo que se ha visto en estudios durante este último año es que la ecografía puede tener una sensibilidad de alrededor del 85-90% para detectar las alteraciones pulmonares que causa el COVID, lo cual está muy a la altura y al nivel, prácticamente al mismo nivel que el de un TAC. Este dispositivo también puede ayudar en el diagnóstico y manejo de otras patologías, como por ejemplo las neumonías víricas o bacterianas y la insuficiencia cardíaca. Gracias por ver el video.